Esto era el recinto del GP, el peor recinto que he visto yo en mi vida para jugar a Magic. Suelo que parece de la acera, de la calle. Luz pésima, aún ahora que hay algo de luz natural, pero luego nos quedamos solo con esos focos. Ya han retirado las mesas, como veis. Pero bueno, lo mejor de ahí el Jace al fondo. Se ve más pabellón para atrás, hemos ido muy pocos. Se ve que está esto preparado para más, pero bueno, 1200 y pico solo. Aún hay gente jugando paralelos. La zona de las tiendas que han traído su propia iluminación, de lo mal que estaba esto. Han tenido que alquilar focos o algo, creo, por lo que me han dicho. Sales service que nos han puesto súper caro. La zona que queda del GP está por aquí. Están jugando ahora el top 8. Aquí hay más tiendas, está la tienda española, está Aupos de Bruselas. Ahí no sé qué están haciendo. La zona de demostraciones de la Xbox con el Duel or Planes Walkers. Que creo que la van a recoger ahora, como veis, ya está esto medio finiquitado. Este suelo no está mucho mejor tampoco. La zona esta por lo menos tiene más luz. Pero vamos, que tampoco es la panacea. Y nada, esto ya es la zona, digamos, más principal. Es menos cutre que la otra, pero, en fin, a mí no me convence. Yo creo que ha sido el peor de todos los sitios donde jugaba Magic. De pasar del casino de Villarriz hace 6 años a esto, o hace un poco más. O, bueno, más sitios que todos conocemos que se han jugado. El Cast Station es muy bonito, con su chandra ahí y tal, amenazante. Reforzando el carisma de los árbitros. Ahí están jugando el top. Y nada, a ver si puedo sacar alguna cosa más, algún vídeo decente. Y lo vemos. Pero vamos, que en cuanto al recinto decir que es el peor que yo he visto nunca, la verdad. Gracias, gracias, gracias.